1, 1, 1 y 3, cuando es la última vez que te puedo ver, por favor contéstame, estoy perdiendo fe, y no sé lo que se puede hacer, estoy perdido en mi mente y escucho mucha gente, pendiente de que mera gente es el exponente, el único que cree en todos los que le tiran, y no importa si la verdad es una mentira, me tiene como un adicto, ellas en mi crack, corriendo como un loco, como si tuviera en track, the only one that take a pain and bring it right back, the sweetest thing I ever had, my midnight snack, my midnight snack, my dulce thing I ever had, got me running around, I'm out of taking track, if I had a chance to go right back, I probably laid down the same track, and that's facts, damn, damn, all I say is damn, got me feeling like if I was a part of a bigger plan, perdidos en tu mano, y nunca terminamos, perdona por los manos, pero es que soy humano, cha cha, que carajo más puedo decir, you have put your whole heart out for me, and now I see, is that I made you. Esto es la mierda que ni puedo explicar, siempre dice que eres mía, pero luego tú te vas, en putera, cortamos lo que tenemos sin tijeras, pero sé que este fuego uno lo tiene con cualquiera, coño, nena, que carajo, no pasó, todo depende que toda gente se pone a escuchar mi voz, esta es la mierda, entiendes chica, la mata, bring it back, get it me nena, pero you not me midnight snack, me midnight snack, my dulce thing I ever had, got me running around, I'm out of taking track, if I had a chance to go right back, I probably laid down the same track, and that's facts, me midnight snack, my dulce thing I ever had, got me running around, I'm out of taking track, if I had a chance to go right back, I probably laid down the same track, and that's facts, facts work, shit, midnight snack, uh-huh, I'm back baby, I'm sorry for the hype, Dile DJ7-orde, dime DJ. Dile sincero. Kwe, 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 Kwe. Yo! Ja, ja, ja. Gracias por ver el video.